Este es el momento en que se puede dilucidar la carrera, Barazona en primera posición, Ruda, ahí se ha quedado Dan Zinice, se está metiendo ahora, golpista con Olindo Moncheluzo, se viene Ruda ahora hacia Barazona, Ruda con menos kilos, Barazona continúa ahora en primera posición, se ha abierto Ruda para ver mejor la meta, Enix viene también muy fuerte, Enix con la monta de Gelaver, no ha venido Tony Yves, pero por delante sigue resistiendo Barazona, Barazona se rehace después de un momento, un instante de vacilación, sigue Barazona en primera posición, en la posición de la cuadra Correjón, Barazona, y se le mete Enix para el segundo puesto en tercera posición.